Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Agos y en el video les voy a traer un top 5 Pero de productos que se pueden conseguir En Argentina y a menos de 100 pesos O sea, si quieren saber Cuál es mi top 5 De esos productos, quédense viendo el video Bueno, siéndoles sinceras Fue muy difícil elegir un top 5 Así que sepan que los 5 productos que les voy a mostrar Los amo, me encantan Y no los cambiaré por nada El primer producto que tengo para mostrarles Pongámosle en el top 1 Es este polvo Que es un maquillaje compacto de Emolar Si, se lo usé Me harté de mostrarse Si quieren conseguir un polvo compacto mate Y que tengan su toro gris Acá tienen la solución Yo me harté de buscar un integral Y lo conseguí de la marca Emolar Este es el tono número 8 Y para contorno Se los super recomiendo Hice alrededor de 80 pesos El top 2 Supongamos que están las sombras Álvaro Yo me enteré hace muy poco No sé de la verdad No salieron Pero estaba en mi colección De motillajes Y me enteré hace muy poquito Yo estaba enamorada de estas sombras Y no sabía dónde Pensé que eran chinas Y hace muy poquito Una de ustedes me dijo Que se conseguían Que eran de Violeta De catálogo Violeta Y estoy esperando Muy amablemente Ya no sé cómo más decirle A la gente de Violeta Que me mande su catálogo Así que si hay alguna de Córdoba Por ahí Por favor contacten Porque necesito comprar Más de estas sombras Son así El empate La verdad es que Se termina rompiendo Pero trae un montón De sombra Y no tienen ni idea Cómo pigmentan Cómo pigmentan Estas sombras Les voy a hacer un pequeño swatch Miren primero Lo que es este negro Es un negro con glitter No, no No puede más Yo este lo usaba Para las competencias de danza Y es Por favor Y la gloria La verdad es que Ni siquiera son polvosas La verdad es que Las amo Y siendo de Violeta No creo que sean muy caras Así que Les necesito a todas El top número 3 Quiero mostrarles Este dúo de sombras De la marca Maze Este si es chino Y No estoy muy enamorada De esto Quiero mostrárselo En un video de favorito En un video de top 5 De productos baratos En todo Porque es la gloria La verdad es que Lo de Fury No sabía si pegar Si había pegado mucho El tono Pero si Tiene una variedad Bastante grande De tonos Tienen hasta Para personas Que son hasta Pelido cojas Que nunca había visto La verdad Es así Es super lindo Viene Yo me elegí El tono 01 Y viene como Es tipo Grisáceo Pero va Super bien Para las cejas Rubias Y lo que más Me sorprendido De esto Es La brochita Miren lo que es esto La brochita Está muy buena Es un cepillito así Y del otro lado Es así Pero no saben Lo útil Que es Yo no quería Usar los míos Así que Lo probé con esto Y quedé enamorada Y eso que nunca usó Los cepillitos de estos Pero Lo más Ganga De esto Es el precio Es que me salió 35 pesos Así que chicas Corran a buscarlo Si tienen un nudo de cejas Es en polvo Y probamos El puesto número 4 Sé que estoy yendo un poquito rápido Es algo que ya les mostré También mil veces Pero Me parece que No podía faltar en este video Tiene el primer de abón Que solamente sale 69 pesos Y es excelente Es super super bueno Les dejé una reseña De este Y del primer Baby Skin Creo que es Así que pueden pasar Y compararlos Pero la verdad Es que estoy enamorada De este Y el precio Me parece que Lo es todo Y el puesto Número 5 Pero no menos importante No es make up Pero es una herramienta Para el make up Y me voy a traer Estas brochitas Que les mostré Hace poquito Que las conseguí En Ferny Plus Y son estas brochas Les voy a volver A repente El precio Si no se van a guardar Esta que es Hacía angular Que salió 21 pesos Y esta que es Para polvos Me salió 30 pesos Son super super Suaves No pierden mucho Pero ya las lavé Y nada No puedo perder Más estas brochas Encima el packaging Es super lindo Se consiguen fácilmente Y nada De menos una colección De estas brochas Pero las amo Y bueno nada Ese fue mi top 5 De productos Que se pueden conseguir En Argentina Por menos de 100 pesos Espero que les haya gustado Si tienen algún Producto En su top 1 Y quieran Compartírmelo Déjenmelo Saber En la información Que lo voy A estar probando Seguramente Y no olviden Suscribirse Por favor En el botón Que está acá abajo Y nos vemos En el próximo video Chau 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 ¡Cos you're beautiful tonight!